Y pueden agresar clic en pica Y tengo suerte de que me ayudara a hacer esto Una vez que nadie me atreve Esperamos que eso no afecte en nada ...que lo tenemos. Muy bien, un poquito ya. Los mejores de... ...de más probando. De más segura. Y, pues ahí las voces de... ...el equipo, todo, los ojos, todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Lo mínimo, que no se escuche nada. Lleva los huesos. ...como tocar los tipos que se escuche... ...es que no se escuche. ...que lo mejor. Queda lejos. Queda lejos a mi casa en chico. Ya, lo ves, lo ves. Queda lejos, lo ves. Queda lejos a mi casa. Queda lejos a mi casa. Queda lejos a mi casa. No se siente ahí, porque ahí es otra cosa, no me gusta estar ahí, ¿eh? Y aquí tiene que ir muy fácil, ¿eh? Porque, ¿eh? Aquí, rápido. Hay que decir que tiene que llegar, ¿eh? Y aquí hay que correr, ¿eh? Y ya se hable ahí. Bueno, ese tipo ahí con el helicóptero, va a querer tirarnos si nos ve, es obvio. Ese enemigo, no sé. Ir a trolear ahí a la base, no sé. Nadie por el lado que llegamos. Ni se ha percatado que lo estamos viviendo. Me hacen aventón para caídas y no nos han visto, no nos han visto. Esperamos que nos vaya bien. Ya no. Ya no. Si está bueno para afinar mi puntería. Ay, 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 pero qué puntería tan mala tengo. Bueno. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Ya me vio, ya me vio. ¿Qué le dije? Ay, maté al piloto. Maté al piloto, maté al piloto. Sí, lo maté. Ah, vaya, vaya, vaya. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Miren nomás. Ay, escuché una granada, escuché una granada por aquí. Espero que no me vayan a matar. No, es de humo. Es de humo. No se preocupen, no se preocupen. Todo bien. Todo bien, todo bien. Oye, pero qué suerte me topó haber matado a ese tipo. Eh, ahí va otro. Aunque bueno, si manas sí es más difícil darles, pero... Cuando se quedan estables... Pan comido, pan comido. Eh, algunas veces. Y bueno. El tipo por acá anda a darle la puntería a su amigo. Aunque no me gusta ir muy adentro, porque cuando hay muchos jugadores, muchos, realmente se satura, se la guía. Se hace un des... Un desmadre, la verdad. ¿Para qué te he hecho mentiras? ¿Para qué te he hecho mentiras, chicos? Se hace un desmadre, realmente. Entonces, por eso me gusta ir prácticamente por las orillas. Matando cabrones, pero bueno. Ese tipo ya me vio, ya me vio ese tipo. Y bueno, bueno, vamos a seguir en nuestro camino. Uy, uy, uy. Yo veo que están aterezando muchos por aquel lado. Nos estarán... Queriendo trollear, trollear, perdón. Trollear, oye nomás, si me lengua la trama. Estarán queriendo trollear por el lado que llegamos. Pero bueno. Momento de salir... Momento de salir de aquí. Ir hacia aquel lado. Aunque no sé quiénes eran los que están llegando. Los verdes. Los rojos no tengo ni la más mínima idea. Pero vamos a ver. Espero que no me vean primero ellos también. Y llega el mantojón. Llega el mantojón. Llega el mantojón. Llega las plantas. Llega las plantas. Llega las plantas. Bueno. Bueno. Espero que no me vean a mí primero. Porque si me ven, o sea... Estoy muerto. Si me ven. Y bueno. Aquí veo el helicóptero. Pero no sé si el otro canijo los habrá matado a todos. Ni tengo ni la más mínima idea. Pero bueno. Vamos a ir a inspeccionar. Pues por lo que veo no me faltan puntos de experiencia. Ni plata que digamos. Para andar allá en medio del área queriendo capturar el sector. Porque no me interesa realmente. Me interesa divertirme. Pasarla bien. Y disfrutar este juego. Y bueno. Uy, uy. Creo que desapareció. Creo que sí desapareció. Uy, hace más difícil ver a los individuos por aquí. Pero podemos observar dónde está tirando este helicóptero. ¿Eh? ¿Y ese qué rollo? ¿Lakeado? Tenía un poco de laco realmente. ¡Oh, joder! Pero... ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Le lleva de un acuerdo o qué? Ah, que caray. Me agarré un poco porque sí, hay mucho desmadre lo que hay aquí en ese orillo Si era el servidor o si era mi máquina, no, creo que es el servidor Hoy por la mía ya estaba jugando realmente, había como unos 15k de equipo Pero estaba jugando perfectamente bien, muy fluido Buenos cuadros para jugar, unos FPS Ahorita a veces me causa un poco de lag, pero bueno No voy a entrar ahí en medio donde se haga tanto desmadre porque no me favorece Como les comenté, no me faltan puntos ni plata para estar ahí en medio Mejor vamos a divertir un poco Vamos a divertir un poco a trollear, vamos a ir a trollear un poco por estos lados A divertirnos No, pero no te hago muchas cosas para trollear, realmente no te hago nada más que mi arma Y es bueno irse a veces con una carga explosiva, con algún RPG y andar trolleando por el lado que ellos llegan No se ve nadie por aquí, no se ve nadie Oye, creo que ese es ataque, creo que ese es uno de ataque Sí, sí, sí es, se ve ahí, está disparando el tipo Ay, el otro corre, corre gallina Míralo, 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 míralo Corre lo más rápido que puedas Si da la vuelta a lo mejor piensa tirarle también Darle el punto de tiro al otro tipo A su compañero A su compañero, pero bueno Dale gorro Dale gorro Estos tipos acá, ¿qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo por acá? ¿Era van a ir a trollear o qué? Ah, va a haber un camión Fácil a trollear porque yo también A ver, estoy pensando siguiendo, pero bueno Soy un blanco muy fácil que andeando Sí, voy por lo que está despejado, realmente sí doy un blanco muy fácil Algún sniper o algo por el estilo O alguno con un arma pesada Que tenga bipodio o mampostado en cualquier lugar Pero bueno Vamos aquí, vamos aquí, vamos Vamos, 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 vamos No pretendo aburrirlos Y que se estresen con tanta pinche caminata Pero bueno, ahí me gusta caminar demasiado aquí en este juego Porque no sé, como que te adentra la acción El hecho de que ya casi llegas al punto O llegas realmente tranquilos, sigilosamente Pero bueno No todas las partidas son así Hay algunas veces que te tienes que ir rápido Cuando ubicas algunos enemigos Y vamos rápido, lo que caiga Para llegar Y a acabarlos Hay otras veces que Te da igual Y eso es irte realmente Caminando de un punto a otro Y bueno De la base al punto Al sector de la base Al sector No creo, verdad Está muy retirado Para que llegues Y llegues Y pan Un minuto te maten Sin sacar puntos Pero mira Yo estoy dentro del área de puntos Y pues Jugando y sacando puntos ¿Qué más? Ahí vemos un tipo Que lleva un helicóptero Y desconozco si ya me vieron Escucho tiros Pero no sé si me están tirando a mí No creo que me están tirando a mí Me asustó ese tipo Pensé que era un enemigo Y dije Ya me vieron Pero es el mismo tipo Que venía hace rato A la izquierda Del camión No se lo ubiquen Y bueno Acaso cayó Un helicóptero Puede que haya Alguna un paracaídas No sé Pero bueno Me pareció ver uno por allá Pero No creo Hay un helicóptero también De algún tipo Que aterrizó Hace cuánto Hace no sé El camión sí Acaba de llegar Mi amigo Lo dejó prendido El tipo Me caen mal Los que dejan Todas las Las cosas prendidas Llega a hacer un helicóptero Lo dejan prendido Llegan a un auto Lo dejan prendido Todo lo dejan prendido No escuchas ni madres No escuchas nada Prácticamente No hace el pinche ruido Del helicóptero Del carro De lo que haya llegado El pinche ruidaje No escuchas nada A los enemigos No lo escuchas cuando caminan Ni nada Y a ese tipo Creo que explotó Si explotó Si Que profesionalismo Que profesional Que profesional Para aterrizar Oh ya me tiraron Me dispararon Se escuchó Que erosó la bala Que retachó Nalgo la bala Bueno Para estas cosas Para estas situaciones Para estas circunstancias Y Oh Me tapa la barda Tapa esa barda Si efectivamente Tapa la barda Ahí Y bueno Por aquí me dice Mi amigo Me abandonaste Me abandonaste La verdad Bajé Un programa Para grabar Mejor El Action Es Mirilis Creo que es Mirilis Creo que es así No sé Si se hace exactamente así Ahí lo tengo abierto Pero no lo quiero mover ahorita A ver Que me dice Porque anteriormente Grababa con el Open Broadcaster Pero No me convenció No me convenció Realmente la realidad De video Con la que grabas O que no te afecta Mucho los FPS Pero No me convenció Porque se ve Un poco borroso Se ve Se ve cuadradito Se ve No sé Se ve pixelado Se ve Y todo eso Como que Como que no me gusta Dice Se que consume recursos Me dice Pero Pues yo lo veo bien Si nos consume un poco De recursos Pero a lo que va Realmente en las partidas Las grabas Y si te pasa algo Que dices Wow Esto no había pasado Tan Tan seguido La boca es Crackear Lo sé Pero graba Muy buena calidad Ya bajaré el video Que ando grabando Únete Y bueno Le estoy diciendo Que se una Aquí a mi amigo Porque Dice que consume Muchos recursos Pero Vale la pena Vale la pena La calidad en la que graba Además El Open Broadcaster No sabía exactamente Cómo configurar el sonido Porque cada que yo hablaba Escuchaba Muy bajito Muy bajito Y realmente Que configúralo Si Configúralo Acá Que al último Anduve Configurándolo Un poco mejor Pero No Realmente La calidad No me convenció Me convenció Tengo mucha gente Aún Ya Bueno Ya que Te desocupes Un poco Hoy salgo Temprano De trabajar Bueno Además Tengo que Pasar los videos Por un programa Que Realmente Hace Que Baje El peso Del video Porque A lo que veo Si me está Consumiendo Un Buen Despacio En el disco Pero Vale la pena Les había comentado Vale la pena Me gusta Además Se pone En editar los videos Puedes No sé Recortar Las partes Que no te gustaron Realmente Dejarlas Cortonas Esas partes Quitarlas Y dejar Un gameplay De unos 10 minutos 15 minutos No sé Depende De lo que juegues Si subió Uno No Oí mal Estoy ciego Una de dos Es lo mismo Pero bueno Algún día Tendré una máquina De la NASA Como para decir Todo eso De emplezón De De poca madre Otro tipo Otro tipo Con esas cosas Con ese Helicóptero Otra vez a fastidiar Me fastidian Realmente Me fastidian Y bueno Y bueno Ahí está Ahí está Otro Bueno Podría agarrar Uno y ir a la base A cambiar mi equipo De arma A cambiar mi armamento Bueno Aquí viene un tipo Aquí viene un tipo Viene un tipo Ay si no fuera Por esa casa El techo Era enemigo ¿Verdad? Parecía amigo Ahí Que murió Están entrando En la casa Están entrando En la casa Bueno Vamos a tirar Realmente Aquí viene la barda Vamos a tirar Espero que vanas bien Porque acuérdense Que estas balas Atrevesan la pared Están entrando Pasó un tipo No alcancé a disparar, pero realmente pasó corriendo Entre las ramas, pero Igual nosotros vamos a ir entre las ramas Me vieron A ver si no me matan, a ver si no me matan Creo que no me matan Y bueno, vamos a poner aquí en vez De acá a la izquierda va a ser aquí este espacio Bueno Y bueno, ganando el rojo Ya quería que se acabara la partida Ya se acabó Y bueno Cortamos el video aquí Cortamos el video Y nos vemos Chau 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 Chau